Bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una barja para Commander, nuestro comandante será el infame Garrabil, una de las nuevas cartas de la nueva ampliación. Esta carta es muy potente, lo que quieres hacer básicamente es atacar con él, que haga daño al rival y entonces te puedes descartar una carta y entonces puedes lanzar una carta de la parte superior de tu biblioteca que te salga gratis. Entonces, he probado esta carta en el otro canal, me ha ido bastante bien, pero me he transformado toda la baraja y creo que esta es más tocha e intenta abusar más del infame Garrabil. Entonces, como podéis ver, tenemos a Emrakul, que podemos jugar de gratis, Titán Quebrador, que nos puede dar la partida, Graf para hacer fricadas totales, Griselbran gratis... Todas estas, que se podrían llamar las mejores criaturas que hay actualmente en el juego, Titanes, un montón de cartas insanamente potentes, que si tenemos un poco de suerte, no mucha, podemos poner en juego gratis. Entonces, mientras dañamos al rival, la cosa tendría que estar bien, el problema es hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que la mitad de la baraja son criaturas que nos queremos hitear, súper potentes. La otra mitad son cartas para descartarnos, como el carácter ardiente o la Raid Cubana, para descartarnos y tener un poco de value. O sea, vamos a aprovechar al máximo el comandante. Después tengo algunas que son simplemente muy buenas, como el Relámpago y el Fatal Push, que están por aquí. También confiscar Pensamientos y Coacción, para protegernos a Garrabil y descartarle el Remuval al rival. Y después un montón de cartas para darle prisa e intentar sorprender, porque creo que la manera de ir con este comandante es sorprender al rival. Esperarse a lo mejor al cuarto turno para bajarlo y si se ha tapeado al rival, pues con la batería con Egil, conectas, porque es muy difícil de bloquear, porque tiene amenaza. Entonces, mientras le demos prisa y ataquemos con él, pues con las botas, con el puente este que me encanta en Commander, pues podremos hacer cosas súper potentes. Después también hay algunas cartas de aceleración, como Ragabán, el Mensajero, esto también es para darle prisa, todo esto para darle prisa. Algunas de aceleración y algunas más para darle prisa y algunas simplemente para darle un toque agresivo a la baraja, que es un poco bit down. Entonces tenemos un montón de cartas simplemente que son muy agresivas para intentar vencer rápidamente. Si no podemos hacerlo con el combo, lo haremos con las criaturas agresivas. Y después un montón de fricadas, que podrían ser otras cartas, pero que tienen demencia, para darle un toque friki a la baraja y especial. Entonces aprovecharemos al comandante a saco. Y a ver, me falta la tierra nueva. Es que ha salido una nueva tierra que le pude dar prisa. A ver si está por aquí. Sí, es esta. Sí, esto me lo hizo un oponente, le dio prisa a su comandante y me ganó de esa manera. Entonces a ver si lo hacemos nosotros. Y bueno, sin más, probamos la baraja y a ver cómo va hoy. A ver, empezamos nosotros. Pero no tenemos tierras. Vamos a hacer un mulligan gratis, a ver si sirve algo. Sí, la mano es muy buena, creo que sí. Vale, esto que hacía exactamente, es una carta un poco friki. No sé si guardármelo es necesario en esta baraja guardarse el mana o lo bajo el primer turno, no lo sé. Se puede hacer de las dos maneras. Como no tengo muchas cartas de coste 4, creo que simplemente voy a quedármelo en la mano que hacía esto. Bueno, lo descubriremos. A ver, ¿qué hace? Tanto la fuerza como la resistencia de este buen hombre son iguales a la cantidad de criaturas que controla las. Prolines, alcomuncio de fase, cría X, esto. Bueno, es una carta interesante, si más no. Aquí bajamos el puente, si no vigila ya le giteamos el siguiente turno. A ver, a ver si se lo hacemos ya, Jake. Ah, si os gusta este contenido, si le dais a like, me dais un favor, muchas gracias. Si no os habéis suscrito al canal todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. Esto es muy friki, espero que no tenga tiempo a hacerlo. Y aquí nos puede confeder. Si hiteamos bien, nos puede confeder el chico. A ver, sí, tenemos un poco de suerte, no mucha, son un poco. Esto es lo que hemos venido a hacer. Activarnos este buen hombre. Y jugar esto de gratis. Y a ver a qué hiteamos, a ver a... No, no es lo que queríamos ver. Ah, nos deja castear el estímulo. No podemos, pero... Ah, me descarto una carta. Creo que con esta mano... Este cuesta, pero si lo bajamos puede ser partida. Todas son muy buenas. Me voy a deshacer de este, no sé si es correcto. Aquí lo malo es que ya nos podrá bloquear. Tenemos que sorprenderle de alguna manera. Da un poco de miedo que juegue el Nictos. O sea, tenemos que vigilar un poco. A lo mejor nos hace un reanimar y nos parte, también podría ser. A ver, se pueden jugar cartas muy buenas en este formato. Eso no lo queremos ver, porque aquí se ponen más cartas en el cementerio que no me gusta, pero bueno. ¿Qué haremos? Este turno creo que no vamos a hitear. Este turno no vamos a hitear con nuestro comandante. No sé si nos va a ganar con esa carta, es muy friki, pero bueno. A ver, ¿queremos tierras creo en esta mano? Sí, tenemos tierras. En este turno creo que es el turno de bajar esto. Bajar a este buen hombre. ¿He de darle prisa a algo? No, no hace falta. Porque ya se da a sí mismo. Y me ataco con el 2-1. Yo creo que sí, yo creo que tengo que ir a saco sin pensar mucho, simplemente jugar las cartas. Tiene un buen bloqueo. Sí, es lo que pensaba que haría. Y lo mejor es su total de vidas. Ahí ha perdido una de devoción, que es muy relevante. Entonces, a ver si nos va bien. No sé qué se quiere encontrar, lo que está pasando, pero no puede ser bueno para nosotros. Lo bueno es que nos estamos quitando tierras y si sorprendemos con este, con prisa, le podemos fundir. Reanimar este aquí es muy buena señal. No quiero mirar su cementerio y todas las locuras que nos puede hacer. ¿Qué es esto? Esto es para que me descarte, ¿no? Sí, suerte que ha perdido a las criaturas y no está en posición de... A ver... Está pensando así bajar al comandante, supongo. Si le dejamos a Fer, nos fundirá. Oh, eso es muy bueno, tío. Me cachis. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que bajar un 10-10, tío? Y además la edad de doble devoción. Espero que no baje más cartas, creo que no puede. Pero eso ha sido muy bueno para él. ¿Cuántas cartas tenemos? La biblioteca 78. Bueno, interesante. Aquí creo que tenemos que atacar con el comandante otra vez. Eso puede ser bueno. Hará que vuelva el comandante, pero quiero la tierra. No, pero yo creo que la manera de ganar de esta partida de Magic es jugando fatal. Es jugando agresivo y fatal. Y lo voy a hacer de esta manera. Creo que se lo va a comer todo. Y creo que nos va a dar igual. Vamos a intentar ganar con la carta que tenemos en la mano. Si nos la descarta, nos parte. Eso está claro. Pero aquí yo creo que me va a bloquear el comandante. Si es lo que quiere hacer. Al menos nos matamos este bichín, que es relevante. Porque él también necesita... Bueno, esto es lo que está montándose. Sí, y aquí... Si no vigila, está muerto el siguiente turno. Él no lo sabe. Porque esta carta creo que la alteraron en el portal Tran. Y entra enderezado, si no recuerdo mal. Espero no recordarlo mal. Eso nos puede dar la partida. Entonces, este turno es súper importante. Así que no nos haga cualquier combo. O sea, que tarda un turno más. Que esto esté en el cementerio es enorme. Porque es la carta perfecta para este deck, creo. Es muy friki. Pero puede hacer cosas muy potentes. Entonces, a ver... A ver a... A ver a qué hace este turno. Lo bueno es que le podemos dar al destripador prisa de dos maneras diferentes. Muy bueno eso. Muy bueno. Incluso un champi-block, por su parte, nos puede dar la partida. ¿Está pensando? Sí, porque es que él ve el infame. Entonces, a lo mejor le interesa quedarse abierto con removal. Pero cuando vea el destripador, pues flipará. Porque es de las cartas casteables del deck. Porque me he puesto algunas como Embracool que no son casteables. Nos ha dejado con 72 cartas. Por eso que es muy ambiciosa esta carta. Creo que lo hace simplemente por el value. No sé... Esto es lo que hacía... Bueno, lo he leído. Pero espero que no ponga muchos hongos. Sí, nos toca. Cuatro. ¡Ale! Pues sí que pone muchos hongos. Pero creo que hemos ganado, ¿no? Si no tienen... No veo que tenga nada reach. No veo que tenga nada reach. Entonces, eso es bueno. ¡No pueden bloquear! Bueno. Eso es bueno para él. No es que no puedan bloquear. Ese también es buena carta magic. Me doy negro. Bajo a este. Le doy prisa a todo. ¡Oh, yes! ¡Molto bene, deck! ¡Molto bene! A ver esta mano. Me gusta bastante. Puede sorprender con el mensajero. Contra E... Uzu. Si no recuerdo mal. El katakana. Esto no recuerdo este carácter. Si era I, si era E. Ya no... Ni me acuerdo. Pero bueno. Vamos a ver. A la gente le gusta el... El bicho este. Yo creo que... Puede estar bien. O sea... A lo mejor... Pensaba que esta tierra entraba enderefada. La he bajado así un poco al random. A lo mejor nos hemos equivocado ahí. Puede ser. Aquí intentamos encontrar tierras dobles. El siguiente turno puede ser muy bueno. Incluso nos podría confeder. Si nos llevamos... Nos puede confeder el rival. Yo creo que este turno tenemos que ir tesoro. Más bichín. Ya verá. Si el otro baja su comandante. Nosotros bajamos el nuestro. Y pegamos primero. Y si tenemos suerte. Podemos ganar. Pero lo juega muy sabiamente. Con el counter abierto. Y yo no voy a caer. Creo que es la manera de ir. Simplemente que gaste sus counters en nuestras cartas. Tenemos muchas muy agresivas. Eso también lo quiere contrarrestar. Si no contrarresta eso. Va a morir igual. Se podría jugar diferente. A lo mejor tiene un sumo o algo así. Aquí se piensa si utilizarlo. Claro. Sí. Lo hemos hecho súper bien. Check. Pero los japos saben jugar. Son conocidos. Pues sabe jugar a Magic. Ya que están siempre ahí enganchados al juego. Ya tiene seis manas. Nos puede fundir. Y aquí a lo mejor tiene el counter que vale una full. O si no ya le cuesta un counter uno menos. A lo mejor nos gana simplemente. Porque tiene muy buenas cartas. Y tiene aquí el mana full preparado. Será muy difícil de combatir contra este buen hombre. Yo creo que tengo que ir a por ello. ¿Puedo engañarle de alguna manera? No. Al menos podemos jugar alrededor de algún tipo de counter. Yo que sé. Tiene el counter. Nada. Qué lástima, tío. Lo tienen todo. Qué lástima esta partida. Sí. Va a ser súper complicado. Tío. ¿Hay algún mundo donde podemos hacer algo? No sé si es bueno gastar el tesoro para bajar esta carta ahora mismo. Creo que estamos muy mal. Solo tenemos una posibilidad. Que no le quede nada en la mano. Pero tengo la sensación de que ahora nos va a hacer todo lo que quiere. Y si tiene counters, pues más. Va a brillar. Saco su comandante. Lo tiene todo de cara. Y lo que hacen las barajas a full. Es que ya no juegas a Magic. Ahora si hace eso y que sé que va copiándolos. ¿Podemos jugarlo diferente? Sí. Podemos hacer doble spell. A lo mejor es lo más inteligente, tío. Va. Voy a perder un turno jugándolo mal. Como aquel que dice. A ver si hace algo. Si es turbo counter todavía podemos ganar. Creo. Le ignora. Y el segundo. Le podemos ganar rollo beatdown. Pero será muy difícil. Aquí se copia todo. Hostia, mana drain. Tiene las mejores cartas posibles. Y no paga por un mana drain, tío. Es el sueño, ¿no? Bueno, nada. Vamos a por ello. Esperemos que no pueda utilizar el mana drain. Más y más, tío. Madre mía. No lo vamos a dañar en la vida. Si utiliza bien el mana drain. Creo que ya concedo. Lo único que me hace continuar es que tiene pocas cartas en la mano. Pero lo que esté bien es que juega todo lo mejor posible. Y aquí nos va a bajar algo. Mira, le vamos a dar la mano. Su baraja. Se ha puesto las mejores cartas posibles. Y que le vaya todo bien, tío. Cuando hagamos daño al rival. Lo único bueno es la tierra esta. Pero creo que es mulligan. Esta mano es mucho mejor. Sí, pero estamos otra vez en las mismas. Con un montón de fantasía en la mano. Pero si se alarga la partida podemos ganar. Creo que es un keep. Y si empezamos de esta manera. Este será potente, ¿no? Si te rampea. Entran tapeadas mis tierras. Que es relevante. Sí, todo es bastante relevante. Lo del counter no creo que sea muy importante. Me voy a dejar las tierras básicas en la mano. Para cuando sea importante que bajen endrefadas. Y esto voy a decir mercenario. No sé si tengo algún... A lo mejor debería decir otra cosa, ¿eh? Contra él que no me va a hacer counters. Hay un counter blanco. Pero no creo que lo juegue. Entonces a lo mejor debería de... No, tendré el mana para todo cuando llegue el momento. No me voy a romper la cabeza. Voy a decir mercenario. Mercenario. Está aquí. Y vamos a ser agresivos. Con nuestra baraja roja. Que es otra manera de ganar. Es ser agresivo. El otro no querrá hacer un fatal push a eso en la vida, creo. Pero qué sé yo. Ahí desde el principio castigándolo. Y a ver. Aquí se rampea. Querrá bajar su comandante. Si baja el comandante estamos bien, creo. Creo que es el turno de bajar esto. Esa tierra es muy relevante. Esa tierra con los tokens nos va a ir muy bien. Creo que lo tenemos bien. Si no nos sorprende con alguna ira o alguna carta así muy ranfia que nos deje sin criaturas ahora. Porque no sé qué está jugando exactamente. Yo ahí supongo que bajará el comandante. Pero eso nos beneficia un montón. No, lo ve. Ve la jugada. Y oh yes. Lo peta. Sí. Tenemos que hacerlo diferente. Fort size. Podríamos bajar a comandante este turno. Y ponerlo en aprietos. A ver si podemos hacerlo todo. Podemos dos, tres. Nos falta un mana. El fort size me gusta, pero nos parte el turno. Dos, tres, cuatro, cinco. Voy a atacar primero. Y creo que vamos a volver a hacer la misma jugada. Vamos a ponerle a prueba. A ver si puede petar dos veces al comandante. Creo que es la manera de ir. Me molaría hacerle primero confiscar pensamientos. Pero con esta mano y estancado de mana. Creo que tenemos que intentar hacerlo de esta manera. Que no tenga tierras es bueno. Porque no nos podrá jugar una tierra adicional con esto. Eso es bueno. Pero tiene turbo removal. Vale. Sí. Sí tiene turbo removal. Nosotros lo vamos recuperando. Eso es muy bueno. Una vez más. Vamos a atacar. Y ahora a lo mejor hemos ganado. Porque alguien que se estanca. Estaca torfe. Y le bajas una sierpe de estas. No hay tantas cartas que traden bien con él. Necesita exiliarlo. Y los tokens que nos pongan. Nos activan nuestra torre pirexiana. Y le pueden fundir. Ha de exiliarlo de alguna manera. Eso podría ser. Es una manera de ganar. A ver a qué locura nos hace. Comba. Nos quiere combar. Pero creo que lo vamos a matar. Antes. Creo que sí. Creo que la manera de ir es. Meterle de 6. Ponerle un montón de presión. No sé qué es mejor. Si hacerle los 4 o hacerle los 3. A lo mejor puede combar con su comandante. El Fox Ice también sería interesante de hacer. A ver si puedo hacerlo todo. Podría intentarme sacrificar mi bicho. Pero eso es malo si tiene iras. A lo mejor me rompo la cabeza. Y no hace falta romperse la cabeza. Pero creo que es turno de hacerle el Fox Ice. Asegurar la jugada. Me gusta. Como suena. Voy a jugarlo mal para intentar ganar. Pero hay mundos donde nos perjudicamos nosotros mismos. Por habernos emparanoiado. Creo que es esto. Tendremos el mana. 2, 3, 4, 5. Creo que sí. A ver si lo estamos haciendo bien. ¿Qué me quiere hitear? El adiós. Es tan importante. A lo mejor sí. El adiós. Ah, pero lo tiene en la mano. Esto también lo tiene en la mano. O sea, ha de hitearse con sus cartas. Puedes lanzar tierras desde tu cementerio. Eso, no sé. Eso lo tiene en la mano y ahora no lo puede castear. Nada de eso. De momento. Voy a quitarle esto. Ni que no es muy buena esa carta de Magic. Y creo que el turno... Creo que es de esta carta. Simplemente para que no pueda activar su carta. Oh, yes. Sí. Le hemos partido. Le hemos partido. Era de combo, pero se ha estancado un poco. Y veo que esta versión es mucho mejor a la otra que me había hecho del infame. En los vídeos de Commander no dejó conclusión. Entonces explico ahora un poco. La otra versión que me había hecho era super freaky. Tenía un montón de cartas para descartarse con demencia. Pero esta es mejor. Porque es que si llegas al late game, que Commander se puede llegar, pues bajas tus pepinacos de coste 6. Y puedes ganar partidas de Magic porque todo es sinceramente potente en la mano. Entonces vas por oleadas. El otro ha de matarte esta carta o tradear con ella. Y si te da tiempo, pues simplemente le ganas con tus cartas superiores. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy. Que os vaya todo bien. Y hasta otro día.